Muy pero que muy buenas amigas del canal, atención porque Olga Moreno será participante de Supervivientes All Stars como informábamos hoy por la mañana, aquí en este vídeo, donde Olga, sin decir mucho, pero acompañada de Agustina tiene su representante y no sabemos si pareja, expareja, la verdad que es un misterio, entre líneas se ha dejado entrever de que esto era una posibilidad era una posibilidad por supuesto porque Olga fue la ganadora más votada en la historia de Superviviente y no contar con ella era prácticamente una osadía y una falta de respeto al concurso sé que hay muchísima confusión, hay muchísima decepción, hay gente que no entiende porque después de todo el daño que le hicieron a su familia Olga vuelve aquí, pero la realidad es que era bastante predecible en el sentido de que Olga Moreno salió primero su concurso, la gente le dio el premio y fue la ganadora con más votos en la historia de Supervivientes pero también que su actual pareja o expareja o gran representante porque la verdad es que le ha conseguido muchísimos trabajos a Olga Moreno le ha conseguido colaboraciones, le ha conseguido exclusivas, le ha conseguido alguna que otra participación en televisión así que veremos qué es lo que ocurre, Olga y Agustín se habían juntado la semana pasada y habían sido increpados por los periodistas de Europa Press y G3 y aunque no dijeron nada ahora nos confirman de por qué se habían reunido a comer y esto también nos puede llegar a confirmar algo que sé que muchas de vosotras deseáis que es que no estén juntos, es probable que no sean pareja porque se hayan juntado, se hayan reunido a hablar lo de Supervivientes y no necesariamente de ellos, como sabéis Olga estuvo demasiado con su familia en este inicio de año obviamente su mamá la necesitaba a ella y a todas las hermanas Moreno por lo cual yo no sé la relación que mantiene actualmente con Agustín Etienne así que me atrevería a aventurar a decir de que no están juntos, por lo menos no al 100% y de que esto ahora con lo de Supervivientes fue una reunión laboral como sé que muchas de vosotras deseabais os leo en la caja de los comentarios muchísima información en el día de hoy que por supuesto seguiremos informando y como dijimos en el video de la mañana sería un bombazo total y absoluto que fuera defendida por Rocío Flores Carrasco muy buenas tardes